Habrá que esperar entre 20 y 25 años para ver la recuperación de casi una cuarta parte del bosque de la primavera que se quemó tras el incendio de los días pasados, afirmaron este jueves especialistas y organismos ciudadanos. Los 27 grupos y especialistas firmaron un documento en el cual exigen a las autoridades que persigan y castiguen a los probables causantes del fuego en la primavera, aumenten el presupuesto del bosque y definan una estrategia de prevención de incendios. Gracias.